Y arriba a la sieva señores Y ese le sale Ayo vengo desde Mexico y solo a ver el clásico y conocer el Omni Life El Orgullo, necesitamos ver pisadas a las chivas, arriba al Atlas. ¡Arriba al Atlas! ¡Quince! ¡Verdad lo hace! ¡Verdad lo hace! Carne Garibaldi, en Santo Telo. Mariano Torneros, en Plaza del Sol, y en Plaza Maravillas. Carne Garibaldi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!